El Orquesta Internacional, Polestar, en una tarde super sabrosa, con mucho sentimiento. Empezamos a levantar los niveles, con una delantera totalmente extraordinaria, maestro Tocco. El Orquesta Internacional, Polestar, en una tarde super sabrosa, con mucho sentimiento. El Orquesta Internacional, Polestar, en una tarde super sabrosa, con mucho sentimiento. El Orquesta Internacional, Polestar. El Orquesta Internacional, Polestar, en una tarde super sabrosa, con mucho sentimiento. El Orquesta Internacional, Polestar. El Orquesta Internacional, Polestar, en una tarde super sabrosa. Tú la tienes que pagar María Luisa, eso no se le hace a nadie. Tú la tienes que pagar vida mía. Eso no se le hace a nadie. Tú la tienes que pagar vida mía. Y tú la tienes que pagar vida mía. Y tú la tienes que pagar vida mía. Y tú la tienes que pagar vida mía. Yo te amé con gran belirio. Con pasión desesperada. Tú te reías de mi martirio. Te reías de mi martirio. Ay, sin importarte nada. Tú me enseñar. Tú me enseñaste a querer. Tú me enseñaste a querer. Para olvidarme del pueblo. Tú la tienes que pagar María Luisa. No rica esa otra vía. Eso no se le hace a nadie. Vaya que sí!!! A nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Eso no se le hace a nadie. El gran daño que me hiciste. Eso no se le hace a nadie. Nunca podré perdonarlo. Eso no se le hace a nadie. Yo eso me ha pasado llorando. Él solo pelea hacia nadie Solo al pensar que yo fui Él solo pelea hacia nadie Tu juguete para ti Él solo pelea hacia nadie Y el cual se compra barato Él solo pelea hacia nadie Y yo, y yo por hacerte caso Él solo pelea hacia nadie Vida tiene que sufrir Él solo pelea hacia nadie El solo pelea hacia nadie El solo pelea hacia nadie ¡Vaya! ¡Vaya María Luisa! ¡Ojalá! 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 A nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, tú la tienes que pagar.